Mi alma bonita, a veces le pides a Dios que cambie tu situación, sin saber que Él te puso en ese problema para cambiarte. La felicidad es una elección, no un resultado. Nada fuera de ti te hará feliz. Debes elegir ser feliz, sentirte agradecido y luego compartirlo con el mundo. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, aunque haya algo que te parezca difícil o imposible, debes tener la seguridad de que Dios y un sinnúmero de seres de luz te ayudarán a lograrlo. Ahora mismo estás siendo impactado por potentes olas de energías de ese mundo espiritual que a veces lo ves o lo sientes lejano. No eres uno más, eres parte del todo, eres uno con el todo, estás siendo llamado a dar tu aportación al mundo. Arcángel Metatrón te trae el consejo del día. Hijo mío, los ángeles y todos los seres de luz desean que les pidas su ayuda con más frecuencia, pues les encanta asistirte y guiarte. Hay tantos ángeles a tu alrededor que no hay razón para que sientas temor. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen, respira y confía. Te recordamos que siempre que pidas nuestra ayuda, siempre estaremos ahí para ti. Así que deposita todos esos asuntos, preocupaciones y situaciones que te abruman en nuestras manos y siempre buscaremos el más alto bien para ti y para todos los involucrados. Hijo mío, si te llegó este mensaje, considérate una persona bendecida, eres increíble y estás destinado a hacer cosas maravillosas. No sueltes nunca a tus sueños, creemos en ti y hoy más que nunca estás recibiendo mucha ayuda desde el más allá. Hagas lo que hagas y estés donde estés, siempre te cuidamos y te guiamos por el camino que necesita tu alma. Cada vez que veas una pluma recuerda que estás siendo asistido por seres angelicales y espirituales. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día, dice así, decreto que todo miedo sea reemplazado por fe, toda carencia sea reemplazada por abundancia, toda enfermedad sea reemplazada por salud y todo dolor sea reemplazado por amor. Gracias, gracias, gracias. Decreto que todo miedo sea reemplazado por fe, toda carencia sea reemplazada por abundancia, toda enfermedad sea reemplazada por salud y todo dolor sea reemplazado por amor. Gracias, gracias, gracias. Decreto que todo miedo sea reemplazado por fe, toda carencia sea reemplazada por abundancia, toda enfermedad sea reemplazada por salud y todo dolor sea reemplazado por amor. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, escucha las señales. Cuando te escuches y hagas caso a la voz de tu alma, las cosas irán realmente mejor. Tu intuición abre un canal directo con la fuente para comunicarte con la sabiduría que proviene de ella y de la conciencia universal. Tú estás destinado a alcanzar la plenitud y la alegría de una vida bien vivida. Tus guías espirituales te traen el número mágico y vibracional del día, el 2233. El número 2233 te dará motivación que debería ayudarte a avanzar y crear un mejor futuro para ti. El simbolismo de este número tiene que ver con tu salud y bienestar, pero también te recuerda que debes tomarte un tiempo para ti y relajarte. Necesitas usar su energía y su conocimiento de la manera correcta. Aunque puedas estar en una situación difícil, nunca debes renunciar a tus sueños. Tienes que luchar por ellos y muy pronto recibirás la ayuda de tus ángeles guías. Te darán toda la fuerza y la energía que necesitas para hacer realidad tus sueños. Hijo mío, siempre que estés preocupado y pienses que nadie le importas, mira a tu alrededor y encontrarás a tu ángel guardián allí, siempre estará a tu lado. Presta mucha atención a tu entorno, a plumas, destellos de luz, olores, cambios de temperaturas, monedas, música. Son señales que te están mandando constantemente. Tus ángeles guías te instan a prestarle mucha atención al cubo de Metatrón que forma parte de la geometría sagrada, que el mismo Metatrón lo creó a partir de la energía de su propia alma. Hijo mío, cada punta del cubo representa la armonía, la paz, ascensión espiritual, la salud y las emociones. Por ello te traen esta poderosa oración de invocación a Metatrón, dice así. Me arrodillo ante ti, arcángel Metatrón, en apertura y entrega desde mi sagrado corazón. Pido que tu conocimiento, día y magia traigan luz a mi vida. Que tus signos me rodeen, que tu voz me hable y que me guíes durante estos tiempos difíciles. Estoy dispuesto a escucharte mientras hablas, estoy listo para tu fuerza, conocimiento y conexión sagrada. Que la protección, la armonía, la paz, la ascensión espiritual, la salud y las emociones positivas llenen mi hogar. Gracias. Amén. Hijo mío, igual que el sol sale y se pone todos los días, todo en la vida tiene un principio y un final. Debes saber que después de la tormenta viene la calma, que mañana volverá a salir el sol. Recuerda que un final también implica el principio del algo, y que nosotros estamos contigo en cada etapa y a lo largo de toda tu vida. Te estamos enviando señales que provienen de lo más alto del cielo, mantente atento. Celebramos y aplaudimos cada esfuerzo que realizas por amar, perdonar y sanar. Tus seres queridos ya fallecidos te saludan, te cuidan, te protegen y te hacen saber que todo está bien. Deja de preocuparte por el futuro. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.